Buenas tardes, saludamos a nuestros seguidores y continuamos con las entrevistas en Con la Luz. El día de hoy los invitados de profesor Juan Barreto, también sociólogo y fundador del Partido Redes. Agradecemos profesor que aceptaron nuestra invitación. Les invitamos a que hagan preguntas, comentarios a través de arrobaefectoconjullo usando el hashtag Con la Luz y hoy Modera para ustedes y Bisleó, soy periodista, reportera de política de Efecto Conjullo. Profesor, hay un tema que ha generado bastante polémica, lo conversábamos tras cámaras, y es que algunos integrantes del movimiento chavismo bolivariano se hacen llamar chavistas originales. Explícanos un poco o aclárenos por qué se hacen llamar así y cuál es el objetivo del movimiento. Fíjate, yo creo que se ha abierto una polémica tonta alrededor de esto, que es una polémica interesada en desvirtuar y banalizar lo que venimos proponiendo. Chávez mismo decía, ya yo no soy yo, yo me pertenezco a un pueblo, Chávez es un pueblo, maestros, educadores, obreros, indígenas son Chávez. Entonces todo el que se reclama del chavismo, bienvenido sea. No hay nadie que tenga el derecho de propiedad sobre un proyecto, una ideología, una visión del mundo, una sensibilidad que se llama Chávez. Nosotros decíamos en el año 98, en la campaña de Chávez, Chávez es un sentimiento nacional. Y es lo que Chávez es. Chávez yo me lo consigo en las luchas de los trabajadores petroleros, que teniendo profundas diferencias con el gobierno, se reclaman de Chávez. En los campesinos que luchan, en los indígenas, en fin, hay un nivel de profundización de lo que Chávez fue que echó raíces en el pueblo, Chávez se arraigó en el pueblo. Entonces que la gente, que un grupo de personas, se hagan llamar chavistas originarios porque van a los orígenes del pensamiento de Chávez, porque defienden la constitución bolivariana, porque están escarbando, porque están hurgando en lo que Chávez fue y dejó como legado teórico, como proyecto, no debe ofender a nadie. Nadie puede decir, yo sí soy chavista, los que son leales a mí son chavistas, los que piensan de manera distinta no lo son, porque eso sería sectarizar y privatizar a Chávez. Chávez llega al poder con una alianza muy amplia. Fíjate, desde Luis Miquelena, que fue presidente de la constituyente, hasta William Izarra, William Lara, hombres de izquierda, Maduro, sectores militares, empresariales, bueno, todo eso es Chávez. Y obviamente dentro del chavismo, como dentro de la izquierda, como dentro de la derecha, hay distintas posiciones, unas más radicales, unas más conciliadoras, unas más blandas. Entonces, todo eso es Chavismo. Y el Chavismo originario es una de sus corrientes, de sus expresiones, de sus manifestaciones, y bienvenido sea que haya surgido. Por ahí hay otros compañeros que hablan de Chavismo crítico. Existe el movimiento donde está el profesor Navarro, que se hacen llamar en defensa de la constitución. Entonces yo voy a ponerme a decir, no, no, mentira que usted defiende la constitución, el que la defiendo soy yo, y la constitución se defiende así, asado y pescado, como la defiendo yo, porque tú no la defiendes bien. Me parece que no es correcto, no es hasta mezquino con el propio Chávez. Nosotros creemos que aquí hay que ir a un diálogo nacional más allá de las cúpulas, más allá del diálogo al que nos han acostumbrado. En estos días José Vicente Arrangel el domingo pasado hablaba de diálogo, Héctor Rodríguez hablaba de diálogo. ¿De qué diálogo están hablando? De que las cúpulas que representan los intereses foráneos se consigan con el gobierno que logró pulverizar a la oposición. Que el gobierno puede escoger contigo sí, contigo no, con quién va a dialogar, como lo viene haciendo. O que de verdad haya un diálogo que incorpore a amplios sectores, donde por supuesto la oposición con su fragmentación variopinta esté representada, pero que nos dejen a los del movimiento popular, donde nosotros no somos más que un factor, una gota en un torrente, no nos dejen como mirones de palo. La democracia que Chávez inauguró, que se convirtió en concepto universal, que hasta bovio la recoge en su último libro, es la democracia participativa y protagónica. El artículo 5 de nuestra constitución, aún vigente, dice que la soberanía reside en el pueblo y que es intransferible. Bueno, hagamos un diálogo conforme a los dictados de la democracia participativa y protagónica, pues, haciéndole caso a la constitución, a la manera como se hizo el gran debate que llevó a la aprobación de la constitución del 99. Un gran debate por sectores, que eso va a llevar un tiempito, eso va a llevar un tiempito. En primer lugar, ahora que se está hablando de diálogo, que se dialogue desde la sociedad, que el punto de referencia, el punto de anclaje del debate, no sea la confrontación polarizada, gobierno-oposición. ¿Qué hace el gobierno cuando habla con la oposición? Está hablando con delegados de potencias transnacionales. Por ejemplo, todo el mundo sabe que María Corina representa a un sector de los halcones del Partido Republicano. Dick Chaining la tenía ella protegida. Muere Dick Chaining. Yo creo que se quedó sin padrino. Dick Chaining es el que la lleva a hablar con Bush a la Casa Blanca. Todos sabemos que Capriles Radosky está vinculado a un sector del Partido Demócrata. Leopoldo López está vinculado a otro sector del Partido Republicano. Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo están vinculados a la socialdemocracia internacional y por eso es que Zapatero los promueve y los protege. En fin, cuando el gobierno habla con la oposición, está hablando con factores internacionales. ¿Dónde están los factores nacionales del diálogo? Los trabajadores que luchan por un salario justo y mejores condiciones de vida. Los campesinos que luchan por tierra, por semillas, por vías de penetración. Las enfermeras que están luchando por mejores condiciones de trabajo. En fin, ¿dónde están los grandes problemas del pueblo recogido y representado en esa mesa? No, son dos élites que viven eternamente confrontándose porque ellos se complementan, se yuctaponen. En fin, eso lo sabe todo el pueblo. Son dos minorías que viven confrontándose, aparentemente diría yo, permanentemente sin que eso tenga una relación con los problemas reales del pueblo. Hablando de vínculos, profesor, el movimiento chavismo bolivariano, que además plantea una alternativa bolivariana, ¿tienen algún contacto con Rafael Ramírez o ex funcionarios chavistas que hoy asumen una postura crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro? Mira, yo la última vez que vi a Rafael Ramírez fue aproximadamente cinco años, ni siquiera había dejado PDVSA y lo vi en una marcha a la que fui, una de las últimas marchas a la que fui. Y nos saludamos de lejos. Yo nunca he tenido ningún tipo de relación más allá que una relación cordial de saludo con el señor Ramírez, quien ahora se encuentra en una situación difícil, según entiendo. Yo no soy quien para juzgar a Rafael Ramírez y adosarle ninguna de las cuestiones de las cuales se le está acusando, etc. Pero en todo caso, Rafael Ramírez es una voz, es una opinión. ¿Se ha acercado a alguien? No, él tiene una opinión propia. Yo creo que hay que seguir con interés, pero más allá de eso, nosotros no tenemos ningún vínculo orgánico con Rafael Ramírez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, los sectores que han terminado enfrentándonos, adversándonos, se apoyan en campañas de odio que parten en primer lugar de la descalificación, acusar y adosarle un remoquete a las personas para descalificar de esa manera también su argumentación. Y entonces, al tú descalificar el personaje, descalifica también por añadidura su propuesta y ya no tienes nada que discutir con él. Eso es lo que han venido haciendo los laboratorios de guerra sucia, tanto de gobierno como de oposición, porque además es muy raro, ¿no? Y paradójico cómo esta propuesta que sale el ruedo ha terminado levantando una poloareda en ambos polos de la polarización. Pareciera que ellos se sienten muy cómodos en el modo vivendi que crearon y no permiten que surja un nuevo espacio que los confronte. Entonces, nosotros hemos recibido ataques desde un Andrés Velázquez hasta ataques de figuras, ¿no? Que tienen que ver con el chavismo que está en el control del gobierno del Estado. Bueno, con eso hay que lidiar, esas son las hierbas del camino. Nosotros no nos vamos a detener a estar contestando insultos. Nosotros vamos a seguir proponiendo, proponiendo, y el que quiera debatir sobre los caminos, los futuros probables, el campo de probabilidades del porvenir, bueno, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Hay algún acercamiento con aliados del polo patriótico, por ejemplo, el Partido Patria para Todos? Mira, nosotros con... ¿Pudiera incorporarse al movimiento? Con los compañeros de Patria para Todos, siempre hemos tenido una relación cordial y de conversación. Muchas cosas no compartimos, muchas cosas ellos no comparten, pero lo hemos hecho siempre en términos fraternales de camaradería y comprensión. De hecho, en las elecciones de alcalde, nosotros llevamos en las planchas de UPP 89, en las planchas del Partido Comunista, en las planchas del PPT candidato. Es decir, que nosotros no estamos cerrados al resto de la izquierda, al resto de las organizaciones revolucionarias, y con el PPT, en términos personales, yo tengo muy buenas relaciones con Rafael Uzcate, que es el secretario general, yo creo que es mi amigo. ¿Llevamos en alianza? Llevamos en alianza candidatos a las concejalías. A mí me parece bien valiente la actitud del PPT, que decidió de manera autónoma cederle el espacio de sus candidaturas a representantes de movimientos sociales, a representantes de fuerzas alternativas que están en la sociedad y que han sido aplastados e invisibilizados por la polarización y por el sectarismo de organizaciones políticas, que si las personas que militan en su fila no son absolutamente incondicionales, si muestran alguna fisura de duda, ya son apartadas. El caso del PPT tomó una decisión valiente y nosotros la acompañamos, y personas que vienen haciendo vida política conmigo de hace mucho tiempo, como Fabiola Arlet, Vivas, que es diputada principal, la cedimos a las planchas del PPT para que vaya en esa alianza. De modo que nosotros no queremos tener problemas con nadie, que nosotros seamos severos en la crítica, que nosotros seamos puntuales en la crítica, siempre lo hemos hecho con responsabilidad y no ha habido una sola crítica que nosotros no fundamentemos. Fíjate tú, para terminarte esta idea, nosotros fuimos los primeros que denunciamos junto con los obreros petroleros la corrupción en PDVSA. Nos dijeron que nosotros éramos corruptos, que estábamos recibiendo dinero de la CIA para desprestigiar a la industria petrolera, que íbamos a ser investigados, activaron a la Contraloría General de la República contra mí. Bueno, en fin, para la verdad el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Que después el propio presidente Maduro, el fiscal William Saab, tuvo que meter preso a muchos de los que desde la industria petrolera nos acusaban. Es decir, cuando nosotros hacemos observaciones críticas, no lo hacemos porque queremos confrontarnos, enfrentarnos. No, no, no. Nosotros quisiéramos más bien que se tomen en cuenta esas críticas, que se rectifique, que se evalúe y que si nosotros estamos equivocados, bueno, se dé un debate con nosotros y si uno tiene que corregir, bueno, pues corrige. ¿Cuál es el problema? Pero esa no ha sido la actitud. Ya hay preguntas en la audiencia, pero antes me gustaría precisar. Esta alianza se concretó para las elecciones de consejos municipales que se convocan para el diciembre de este año, pero me refería a alianzas como parte del movimiento chavismo bolivariano. ¿Se plantean algunas alianzas de algunos partidos que pertenecen al pueblo patriótico? Hay alianzas tácticas y hay alianzas estratégicas. Las alianzas las va dictando el tiempo, las va dictando las circunstancias. Nosotros ni podemos negarnos a cualquier tipo de alianza y no estamos negados de hecho, pero tampoco podemos precipitarnos y anteponer el deseo de aliarse a la elaboración política de una ruta, de un camino. Entonces, la naturaleza estratégica de la alianza lo irá determinando el tiempo. Ahora, nosotros creemos que nuestro campo natural de construcción de alianzas es en primer lugar el movimiento popular. Son los sindicatos, son los campesinos, son los indígenas en lucha. Y por eso nosotros hemos hablado de la unión de los que luchan. De ahí tiene que salir una fuerza que le diga algo al país. No es más reto hablando. Bueno, yo en todo caso soy un vocero accidental. Que bueno, porque ya soy conocido y tengo una cierta trayectoria en esto. Entonces, los medios de comunicación me prestan algún auxilio. Además del bloqueo y la censura que hay en otros espacios. Fíjate, la posibilidad de un diálogo como lo estamos planteando nosotros es muy difícil. Seamos realistas. Pero por ser realistas aspiramos lo imposible. La única manera de destrabar el juego es poniendo en la calle una fuerza social desde la opinión pública y desde eso que algunos han llamado la sociedad civil. Que se levante un gran movimiento que logre neutralizar en alguna medida la polarización. ¿Qué ha pasado? El gobierno pulverizó a la oposición. La derrotó política, militarmente y en términos sociales también y la dejó sin propuestas. Ahora la oposición anda dándose golpes, acusándose mutuamente y eso es favorable para el gobierno. Estamos saliendo de una situación de polarización. No sé si ese término existe pero voy a tratar de que el lenguaje sea generoso conmigo a la monopolarización. Un solo factor, un solo polo que ha terminado condicionando cualquier negociación. ¿De qué modo lo hace? Siendo él el que escoge en qué momento discute, qué se discute, cuál es la agenda y con quién lo hace. Eso no es bueno para la democracia. La democracia es la participación plural de distintos factores, corrientes y tendencias. Eso se hizo aquí en Venezuela en el año 99. Yo insisto con eso. Ustedes se acuerdan que en el 99 se hicieron mesas de trabajo por sectores sociales que durante la constituyente las iglesias, los sectores sociales de los trabajadores, los campesinos fueron con propuestas, las mujeres, etc. marchas iban hasta la constituyente, entregaban papeles de trabajo, se debatía. Es decir, además, en esa constituyente y en el gobierno hay muchos actores que fueron constituyentes en el 99, entre ellos y Nicolás Maduro. Entonces, no podemos decir que es que no sabemos cómo hacerlo, que no tenemos la experiencia. Lo que falta es la voluntad política. Ahora, ¿cómo se construye una voluntad política? La voluntad política se construye desde la fuerza, porque ese es el único idioma que muchos políticos reconocen. Entonces, la sociedad tiene que alzar su ojo y lo tiene que hacer ¿cómo? De manera organizada. El humilde esfuerzo que nosotros estamos haciendo es tratar de ensamblar a los que luchan, tratar de que se encuentren y que presenten una hoja de ruta en común. Nosotros fuimos capaces de presentar con mucha humildad un ensayo, diciendo, por ejemplo, con todas las críticas que nosotros le hacemos a la manera como fue instalada la Asamblea Constituyente. Eso es un hecho político. Yo me acuerdo que Claudio Fermín un día lo dijo en Globovisión y cómo le cayeron a piña a Claudio. Cuando él dijo, bueno... Sí, sobre eso quería hablar porque justamente tuve la oportunidad de leer esa hoja de ruta que usted plantea en una publicación en la Correa y, entre otras cosas, señala que en un escenario sí pudiera evaluarse la posibilidad de que tanto la Asamblea Nacional Constituyente como la Asamblea Nacional fueran reconocidas y designaran una comisión paritaria. Ajá, fíjate tú. En teoría de negociación hay una teoría que es la de ganar-ganar donde tú no pierdes y evalúas cuál es tu objetivo y qué es lo que gana y el otro no pierde y evalúa cuál es su objetivo y qué es lo que gana y eso es lo que llaman la teoría transaccional de la negociación ahora eso pasa en primer lugar por las concesiones mutuas tú me concedes a mí yo te concedo a ti independientemente de la valoración que tú tengas de algunas cosas mías tú me tienes que dar algunas concesiones que para mí sean importantes y valederas y yo también entonces destranco el juego dándote concesiones a ti y por eso nosotros decimos que la primera negociación transaccional ganar-ganar es precisamente es precisamente la de las concesiones mutuas para lograr acuerdos ¿cuál es el primer acuerdo? que la oposición reconozca a la asamblea nacional y que la asamblea nacional reconozca a la asamblea nacional constituyente que la el veto que hay sobre la asamblea nacional ¿cómo es que lo llaman? el desacato el desacato que es una figura del derecho bueno se ha retirado y eso lo puede lograr la asamblea nacional constituyente de manera ejecutiva y lo puede lograr el tribunal supremo de justicia ¿cómo? llamando elecciones inmediatas en Amazonas y eso podría destrancar el juego y de la asamblea nacional y la asamblea nacional constituyente puede surgir una comisión legislativa paritaria con representación directa del pueblo organizado que actúe como mediador y garante y con la comunidad internacional como mediador y garante sin tomar partido por ninguna de las partes polarizadas de esa manera comenzaría una hoja de ruta luego de destrancar el juego pero ¿cómo presiona esa sociedad de la que nos está hablando ese movimiento ese gran movimiento que tiene que nacer y articularse ¿cómo presiona al gobierno para que huya a la oposición para que se cristalice una negociación efectiva y también a propósito de la pregunta que hizo la persona preguntaba si un acuerdo pasa necesariamente por la salida de Nicolás Maduro del presidente Nicolás Maduro de la República claro tú no puedes si faltó eso fíjate tú no puedes comenzar una negociación poniendo en primer lugar tus condiciones nadie negocia con una pistola en la cabeza eso se llama chantaje coacción o secuestro tú no puedes decirle a la oposición que negocie renunciando por ejemplo a su bandera de los presos políticos es una bandera de la oposición no no pero eso punto no se discute entonces la oposición diría no yo no me siento a discutir tú no le puedes decir al gobierno pero mi punto es que desmonta la asamblea nacional constituyente y Maduro renuncia no tú qué quieres que el gobierno se entregue o sea el gobierno no tiene fuerzas sociales el gobierno no tiene militares el gobierno no tiene instituciones el gobierno no tiene nada el gobierno no se rinde pues te rinde y entonces ríndete que te tengo rodeado y después negociamos eso pasa nada más en las películas mira pero que ni los secuestradores pues hacen eso entonces si tú admites que la oposición tiene una fuerza admites que el gobierno tiene una fuerza entonces los dos tienen que asumir que la discusión es en condiciones de fuerza ah pero si los deja los dos solos no se van a poner de acuerdo nunca tiene que venir alguien que haga de árbitro y garante esa tiene que ser la sociedad y el primer punto del acuerdo es que gobierno y oposición reconozcan que ellos no representan a toda la sociedad y que la sociedad según la constitución se puede representar a sí misma bueno vamos a abrir un espacio donde sectores sociales se pongan de acuerdo se postulen a esa negociación yo estoy seguro que muchos movimientos iríamos y de allí entonces saldría una mesa más variopinta y que la comunidad internacional que en buena medida ha tomado partido a favor de uno u otro entiendan que ese no es su papel que el papel de los organismos internacionales no es aupar y apoyar una salida violenta una intervención que esa no puede ser la solución de ningún conflicto que eso agrava el conflicto si la comunidad internacional entiende eso y por eso nosotros hemos dirigido cartas a la comunidad internacional por eso es que nosotros queremos hablar con Pepe Mujica queremos hablar con el presidente electo de México López Obrador con el señor Manuel López yo tuve dos conversaciones cuando era alcalde y él también de manera pues que podría surgir una comunidad internacional respetable reconocida y podría surgir entonces una mediación social donde el pueblo lleve también sus problemas para que sean debatidos y sus problemas sean tomados en cuenta para una solución y podemos avanzar en la construcción de una hoja de ruta que nos lleve a una salida pero se intentó designar una representación que se llamó en su momento de la sociedad civil en estos diálogos que fracasaron justamente como una especie de observadores nacionales ¿cómo es cuál sería la diferencia de su propuesta? fíjate tú en este caso la oposición postula una gente Ana María San Juan este Calé Caprile me acuerdo entonces tal partido postula a uno de la sociedad civil de ellos y tal otro partido postula uno de la sociedad civil proclive a ellos y el gobierno se lleva a Will Rangel que es de ellos y ¿qué puede salir de ahí? esa es la sociedad esos son ellos mismos con nombres distintos ¿entiendes? es que un baile de máscaras eso con todo el respeto que me merecen todas esas personas es la sociedad de verdad son los indígenas de verdad o son gente disfrazada de indios son los obreros de verdad o son burócratas que tienen años que no pasan frente a una fábrica y que ya no ganan un salario de obrero que en nombre de los trabajadores no nosotros estamos hablando de los que luchan fíjate tú el concepto es la unión de los que luchan que desde sus luchas concretas van a actuar como mediadores con una propuesta para el salario con una propuesta para la escasez los obreros petroleros tienen propuestas para aumentar la producción ha sido tomada en cuenta yo veo que llegan gerentes de empresas transnacionales de todos los signos de todos los colores y a los obreros no se les toma en cuenta yo veo que los campesinos tienen propuestas para aumentar la producción agrícola yo veo que los trabajadores corporales tienen propuestas para solucionar el problema eléctrico ¿dónde lo dicen? ¿cuál es su auditorium? para que lo que ellos digan sea tomado en cuenta evaluado negado refrescado remozado y salga una solución al problema eléctrico es que nunca lo vamos a abordar es que las mesas de diálogo van a discutir los intereses de Julio Borges y de Capriles y del otro y los intereses del gobierno y los intereses de la luz eléctrica de que la gente no le cortan la luz y se le quemen los electrodomésticos y se le daña la carne eso es donde se discute eso no se va resolviendo mientras se resuelve el conflicto político los problemas sociales no se resuelven y no se discuten ¿cómo presiona el movimiento social del que me está hablando profesor para aclararlo un poco el mecanismo sería manifestaciones protestas hasta ahora ha sido así y ir hasta los entes gubernamentales ¿cómo presiona el movimiento una vez que se articule? hasta ahora ha sido así hasta ahora el movimiento popular asfixiado invisibilizado sin respuesta tendría que salir a la calle a protestar ahora si se construye un espacio legitimado por las partes donde el movimiento popular puede ir con sus demandas y sus propuestas en la misma medida que avance el diálogo político no comenzaríamos a solucionar colectivamente los problemas sino que cosa es la democracia la democracia no es un acuerdo entre las élites no es un acuerdo entre las cúpulas la democracia de la que hablaba Chávez es la democracia inspirada en Bolívar cuando en aquella carta del 21 de marzo creo de 1826 decía que él confiaba más en los consejos del pueblo que en los de los eruditos y de los sabios bueno cuando se convoca al poder originario del pueblo cuando se convoca a ese poder para que diga sus verdades donde el pueblo es escuchado ah bueno pareciera que eso le hace daño a los movimientos de la oposición pareciera que eso le hace daño a algunas personas del gobierno que tienen una idea cupular del gobierno ah saldrían nuevos liderazgos saldrían nuevos rostros saldrían nuevas voces se visualizaría ante los venezolanos la demanda de sectores que tienen proyectos propuestas yo quiero como venezolano ver como salimos de esta crisis de este laberinto a que han hecho los voceros de un lado y el otro tratar de ridiculizar y de banalizar la propuesta que nosotros estamos haciendo nosotros los emplazamos no los retamos los emplazamos muy cortesmente y respetuosamente a que presenten entonces una hoja de ruta pues la asamblea nacional constituyente tal como está y existe fue cuestionada por nosotros en su momento hay escrito en youtube hay declaraciones mías donde nosotros en aporrea guindamos un documento sobre ese asunto colgamos ahí está búsquenlo pero más allá de que lo busquen o no lo busquen yo les quiero decir que nosotros dijimos que la manera como estaba siendo convocada tenía una falla de origen por decirlo menos casi no era que se convocaba una asamblea constituyente pero también dijimos que uno no puede hacer abstracción jurídica sin tomar en cuenta las condiciones concretas y los conflictos de la sociedad y que entendíamos aunque no compartíamos por qué Maduro había llamado constituyente en esas condiciones y decíamos que independientemente de que no compartíamos la forma como había sido electe llamada a la constituyente nosotros le damos el beneficio de la duda sí o sí sí o sí había un compromiso de consultar pública y socialmente todo lo que ahí se discutiera y luego someterlo al referéndum eso lo dijimos esa fue la otra posición que esta instancia ha sido desmatelada ahora claro porque nosotros hemos sido muy críticos muy claros en eso y dijimos también en su momento como estamos diciendo ahora la asamblea va a ser electa y es un hecho político no existe la fuerza para evitar que se instale y el que hace política no puede hacerlo desde sus deseos sino desde sus posibilidades el que hace política desde sus deseos se convierte en María Corina un machado se convierte en un fundamentalista que dice no que se vaya a Maduro la salida la salida y así se va desgastando y cada vez le habla a menos gente si tú quieres hacer política y tener éxito tú tienes que hablar de lo imposible y de lo posible y las fuerzas no daban para frenar esa constituyente y la constituyente se construye se valga la redundancia se constituyó en un hecho político en una institución si tú quieres te atascan y sigues llevándole la contraria toda la vida toda la vida es como que en España los republicanos que lamentablemente perdieron la guerra civil se nieguen a reconocer la existencia del rey y entonces ya yo no hago política porque hay un rey porque esto es una monarquía porque acabaron con la república porque recuerdan que Franco fue el que nombró el rey eso no es ninguna monarquía nada bueno me quedo en eso o lo denuncio y sigo avanzando políticamente como ha hecho Izquierda Unida y ha hecho Podemos lo denuncio y me meto en política y digo bueno las fuerzas no dan para quitar al rey del medio las fuerzas no dan para imponer de nuevo la república pero en las condiciones que sean voy a hacer política independientemente de que sean restringidas las libertades públicas y sociales yo en esas condiciones me voy a colar y voy a hacer política entonces hoy existe la constituyente y es un hecho político consumado no hay que tapar el sol con un dedo que dice no eso no existe porque yo digo que no existe y digo que no el elefante no está ahí y el elefante viene y me ve no existe yo no estoy de acuerdo como se montó me parece una barbaridad pero existe y está ahí fíjate los palestinos antes negaban el estado de Israel y lo negaban y negaban el estado de Israel bueno y se fueron llevados por el terrorismo entendieron que ese no era el camino y ahora reconocen el estado de Israel pero dice existe el estado de Israel pero deben existir dos estados el estado de Israel y el estado palestino y eso le valió el reconocimiento a las naciones unidas y a un poco de países entre ellos Venezuela que lo reconoce y tienen hasta embajadas aquí ya reconociéndolo como estado avanzaron a reconocer que el estado de Israel es un hecho político yo no estoy de acuerdo con lo que son naciones unidas entregarles ese territorio a Israel bueno pero está ahí ¿verdad? ahora que hago los quito los saco los mato no ¿verdad? entonces los reconozco en una negociación para que ellos me reconozcan a mí entonces eso es lo que nosotros estamos planteando bueno está bien ahí está la asamblea constituyente algunos compañeros nos dicen la única salida es luchar por la defensa de la constitución y enfrentar la asamblea bueno entonces tú lo que estás es llamando a una guerra frontal eso es lo que queremos nos enfrentamos al gobierno pues se quita la asamblea nacional Maduro renuncia ah bueno que es lo que tú quieres que es lo que tú quieres eso es posible hoy esa consigna es aglutinadora esa consigna lleva a una acumulación de fuerza o simplemente es un principismo me aferro a unos principios y desde allí me siento cómodo creo una zona de confort y de la comodidad de esa zona de confort expeto cosas ¿no? profesor eso no es hacer política otra persona preguntó ¿a qué se refería con exactitud cuando habla de un movimiento que neutralice el gobierno? que neutralice las pretensiones me refiero a esto que hay que neutralizar las pretensiones de que el diálogo vuelva a ser el mismo que se instaló en la República Dominicana un diálogo de cúpula un diálogo a dos donde el gobierno como una élite como cúpula reduce cualquier conversación a una negociación con una parte que sería la oposición organizada en partidos que casi todo representan intereses transnacionales entonces si vamos a hacer un diálogo que esté en esos sectores pero que esté representado al pueblo también entonces ¿qué es lo que hay que neutralizar? esa pretensión están hablando de diálogo pero en los mismos términos tradicionales de una iniciativa que ya ha fracasado sobre su opinión sobre el Consejo Nacional de la República ajá mira las instituciones que existen son producto de una correlación de fuerza y esa correlación de fuerza es producto de que no han habido fuerzas sociales alternativas y de que la propia oposición con sus torpezas sus equivocaciones y sus errores han ido perdiendo espacio entonces es muy fácil la trinche a murmurar a ronronear a como las las viejas chismosas de las esquinas hablar mal de una institución por el hecho de que estás resentido y no tienes fuerza para cambiarlo eso también es un hecho político producto de una historia política y una relación de fuerza ¿cómo cambias tú el Consejo Electoral? refunfuñando desde las redes sociales no todo parece indicar que no la única manera es que nosotros reinstitucionalicemos el país y eso pasa por un acuerdo de reconocimiento de la constitución y por eso nosotros decimos lo primero es que la sociedad actúe como árbitro oposición reconozca el gobierno gobierno reconozca la oposición significa que cese la inhibición de la asamblea nacional ¿cómo es que se llama? el desacato de la asamblea constitucional hoy no me acuerdo la palabra desacato es desacato es el desacato ¿por qué es que el gobierno ha venido ganando espacio? mira dicen en el dominó y en el béisbol el que no hace le hacen ¿qué ha dicho el gobierno? el gobierno ha ido cercenando espacio y absorbiendolo nosotros como partido como redes nosotros fuimos a recoger firma el gobierno violando la ley digo el consejo electoral que también es gobierno porque es una institución del estado violando la ley electoral y violando la ley de partidos políticos y la ley de participación y todas las leyes decidió que la manera de legalizar los partidos era con una cosa que ellos llaman registro biométrico bueno nosotros ¿qué hicimos? dada la relación de fuerza no podemos meter presos a los del consejo electoral ¿qué tribunal nos va a decir quién nos va a dar la razón o qué guardia nacional va a ir con nosotros a meterlo preso a nadie entonces ¿qué hicimos? denunciamos fuimos al tribunal supremo y después acatamos y fuimos a recoger la firma la recogimos ah bueno entonces resulta que el MAS que COPEI que el MEC un poco de partidos que no salieron a recoger firmas porque en el acta que yo tengo que se firmó en la bolivariana donde están los testigos de todos los partidos ellos no estaban que no salieron aparecieron legalizados y nosotros que recogimos 15 estados no a menos fíjate tú ¿qué significa eso? que el gobierno desde el poder que ostenta va poco a poco subsumiendo a las instituciones y en ese proceso de subsumción termina absorbiendo todos los espacios de participación democrático ¿qué hacemos? entonces nos negamos a participar o por el contrario insistimos en la participación y tratamos de rompir con una fuerza nosotros somos partidarios de la democracia demócratas siempre tiránicos nunca entonces nosotros enfrentaremos esas políticas desde la fuerza que tengamos y a veces no vamos a tener éxito a veces nosotros iniciamos políticas sabiendo que no vamos a tener éxito pero lo hacemos marcando una posición ética política en el terreno hay otros que prefieren rezagarse y replegarse el refunfuño esa no es la política nuestra estamos conversando con el profesor universitario Juan Barreto otra de las preguntas bueno usted ha respondido esta afirmación que hizo el presidente Nicolás Maduro de que detrás del chavismo originario hay las peores caras de la corrupción dijo que no se siente aludido y que son otros funcionarios los que deben ser sometidos al escrutinio ¿cuáles son estos funcionarios que deben ser investigados? yo siempre he dicho que todo que todo fíjate tú las veces que yo he sido sometido a algún escrutinio yo he salido con 20 yo que soy profesor sé lo que pone 20 lo que pone 10 y lo que pone 0,5 yo he pasado todas las observaciones que me han hecho y bien bueno que me hayan investigado porque eso me ha permitido a mí demostrar mi solvencia ética moral y mi honestidad entonces algunos quieren topar el sol con un dedo y si la realidad no se parece a lo que ellos creen pues peor para ella peor para la realidad y entonces bueno yo digo que tú eres barriga verde y no importa que sea demostrado que yo soy rojo o que yo soy azul hay gente que quiere seguir diciendo que soy barriga verde bueno allá ellos allá ellos ahora la función contralora es un principio constitucional y todo funcionario debe rendir cuenta y ser controlado eso lo dice la constitución y las leyes existe una ley de contraloría existe una ley del servicio público bueno yo siempre he dicho todos los funcionarios no solamente tienen que declarar en su impuesto deberían ser investigados cuando entran y cuando salen que bienes de fortuna tienen ellos sus familiares que bienes de fortuna tienen ellos sus familiares sus amigos más próximos y sus directores eso debería hacerse entonces yo no me estoy refiriendo a uno en particular me estoy refiriendo a todos y al que le caiga le chupa no es que dicen entonces si yo me tengo que poner primero en la cola otra vez lo vuelvo a hacer vuelvo a investigar aquí estoy pues soy voluntario pero a condición de que los demás también lo hagan porque eso es muy fácil desde un escritorio desde una posición de poder o desde una red social acusa a otro acusa a otro porque yo lo digo sin pruebas sin fundamentos hasta donde yo sé compadre la verdad se mide sobre la base de los hechos concretos la verdad se mide por la verdad misma ¿cómo sabemos si alguien es honesto investigándolo? y hablando de contraloría me gustaría entrar en el tema de la nueva constitución nadie conoce el primer borrador que están redactando en los constituyentes de hecho no se conocían ni siquiera las identidades de los que integran la comisión constitucional hasta que efecto cocuyo público quienes son los constituyentes que están detrás de este primer borrador ante una eventual convocatoria de un referendo consultivo de la nueva constitución ¿cuál sería la postura del chenjo bolivariano? mira hacer política a priori es muy difícil porque como la realidad se va develando en la misma medida que va ocurriendo es difícil contestar eso con una cuestión rotunda yo he dicho y aquí quiero hablar en primera persona yo he dicho que lo primero es que los constituyentes rindan cuenta ellos fueron electos para una función según la constitución dice que los constituyentes son electos para una única función después ellos se pusieron otra la doctrina escarrar el hombre que quería la marcha sin retorno miraflores para sacar a Chávez ahora es chavista madurista chavista ¿cómo se llamaría? bueno la doctrina escarrar dice que ellos son plenipotenciarios y ellos se votaron a sí mismos como plenipotenciarios y supraconstitucionales bueno eso no está en la constitución y como no está en la constitución pareciera que lo que no está en la constitución no vale ¿no? pero ellos dijeron que sí y hay una relación de fuerza no lo olviden entonces no hay nadie que le en otras palabras no hay nadie que le pueda decir pero eso no es así y imponer que sea de otro modo entonces así es porque así lo determina no la letra de la constitución sino la relación de fuerza entonces ellos se autodeterminaron plenipotenciarios pero plenipotenciarios no significa que ya no se deben al soberano porque la constitución todavía no ha sido cambiada y sigue vigente y la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo entonces la soberanía no es de ellos a ellos el soberano les dio una misión le transfirió parte de su poder y le dio una misión según la constitución lo que sí dice es que ellos fueron electos para hacer una constitución o una reforma en este caso todo el mundo rinde cuenta ¿a quién? al dueño de la soberanía por eso los presidentes rinden cuenta los gobernadores rinden cuenta los alcaldes rinden cuenta los legisladores regionales rinden cuenta los concejales rinden cuenta ah bueno menos los constituyentes nosotros estamos diciendo que rinden cuenta ¿cuál es la cuenta que tienen que rendir? ¿qué han hecho? según la constitución que les dio un mandato y el pueblo que les dio un mandato no lo han hecho esta denuncia ha sido buena porque ha permitido que actores políticos como Luis Brito García dijeran en estos días por fin se supo algo de la constitución y parece que están cambiando el artículo 1 nada más y nada menos que el primerito el que abre la constitución el artículo 1 y Luis Brito García no Juan Barreto denunciaba de una manera muy cortés sin hablar de traiciones ni nada no denunciaba decía que el concepto de inmunidad había sido retirado de la constitución que se hablaba de independencia y de soberanía pero no de inmunidad nada más bolivariano que la inmunidad parece que no aparece en el texto por lo menos en el borrador ojalá lo corrijan de la próxima constitución que quieren discutir pero no sé si participarían porque en efecto como está comentando pues la soberanía reside claro la soberanía reside en el pueblo ahora la constitución que tenemos es esta es la bolivariana se va a proponer algo mejor mira hay refranes seguro mató a confiados mejores maloconocidos que juegan por conocer yo defiendo esta constitución y creo que hay que reinstitucionalizar el país poniendo a las partes en un compromiso de respetar la constitución y que eso es lo primero que hay que hacer ahora se va a reformar la constitución yo quiero saber que es lo que se le va a quitar y que es lo que se le va a poner de repente son cosas maravillosas y yo soy el primero que salgo a defender el nuevo texto constitucional pero yo no puedo decir en este momento por eso te decía a priori estoy en contra de esa reforma o estoy a favor de esa reforma pero si no han presentado nada yo me voy a oponer a algo que no conozco y de repente es maravilloso o voy hasta a favor de algo que no conozco y de repente es malo primero presentenlo en democracia se lucha democráticamente hay unos que luchan conspirando yo no estoy de acuerdo con eso por supuesto que no hay otros que luchan entregándole la responsabilidad a factores y fuerzas transnacionales supranacionales extranjeras negando nuestra propia soberanía pero para allá pero ni para coge impulso y hay otros que creemos que hay que tener paciencia y hay que tener interés y hay que tener valor para construir la fuerza social que se requiere y se necesita para que las cosas cambien ah pero hay unos que desde una visión rentista de la política que significa el inmediatismo se cansan rápido no quieren luchar les da flojera construir y prefieren rumiar criticar y no hacer nada y el que lo hace lo cuestionan hasta gordos me han dicho fíjense que se puede hacer profesor si cuál es su opinión sobre la conducción política del presidente Nicolás Maduro y del presidente ahora de la asamblea nacional constituyente tiene dado cabello así rapidito cuál es mi opinión mira nosotros con los compañeros hemos sido muy críticos hemos sido muy críticos y vamos a seguir siendo críticos ahora si nosotros queremos ayudar en una mediación si nosotros queremos avanzar en el sentido de que sean reconocidas fuerzas sociales nosotros no podemos en este momento enfatizar en la crítica los que quieran conocer nuestras críticas que lean lo que hemos escrito y que revisen lo que hemos declarado y se van a dar cuenta que hemos sido consistentemente más críticos que algunos que dicen ser críticos ahora bien el problema no es criticar por criticar el problema es criticar y oponerse proponiendo nosotros estamos haciendo una propuesta estamos presentando una hoja de ruta que no es complaciente que no le está dando la razón a nadie que no es gobernera que no es oposicionista que es una hoja que nace desde los intereses del movimiento popular de manera pues que el problema ahorita no es ajá pero a ti te gusta maduro no te gusta pero tú le picaste el lobo a Diosdado pero la oposición uno te defiende no 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 yo no voy a caer en ese debate porque ese no es mi debate mi debate es aquí hay un papel de trabajo y una hoja de ruta estás de acuerdo o no estás de acuerdo si la niegas porque la niegas que propones tú y en eso nosotros nos vamos a enfocar ese es el camino que nosotros hemos tomado para finalizar hablábamos de unos escenarios políticos y económicos que pueden presionar para una negociación hay una situación crítica que es crítica para todos los venezolanos la producción petrolera se cayó se ha caído el país está produciendo alrededor de un millón de barriles un millón cien y eso impide que el aumento del petróleo de los precios del petróleo no nos beneficie no nos estemos beneficiando el aumento de los precios del petróleo los precios del petróleo de la cesta venezolana está entre 75 y 77 unos 10 dólares por debajo de la cesta pep ahora ¿qué hacemos nosotros con ese dinero que recibimos? buena parte del dinero que estamos recibiendo lo estamos gastando comprando gasolina que es más cara que el petróleo que vendemos y estamos empezando a ver la falta de gasolina el déficit en el suministro producto de que las compras son ineficientes ¿por qué? porque no hay recursos el gobierno está en la disyuntiva o aumenta los precios del petróleo y en las condiciones actuales de hiperinflación eso podría ser un estímulo a lo que llaman hiperinflación catastrófica los precios de la gasolina si los precios de la gasolina a eso me refiero o no aumenta los precios de la gasolina que ya prácticamente se está regalando las bombas de gasolina porque sale más caro cobrarlo entonces ¿qué va a hacer el gobierno? imagínense ustedes que cobre a 0.50 por dólar el precio de la gasolina eso a dólar libre es 100 bolívares un tanque de cualquier vehículo son 60 litros serían 6.000 bolívares tres salarios mínimos y medio eso no lo puede pagar nadie ¿qué va a hacer el gobierno? con el subsidio que prometió será suficiente o siempre será insuficiente el presidente ha prometido volver a aumentar el salario en diciembre a un petro es decir duplicar su valor 3.600 bolívares costaría el salario eso será suficiente para amortizar el peso del aumento del combustible en el transporte público en el transporte de alimentos o el gobierno tiene pensado una estrategia para frenar la hiperinflación estrategia que hasta ahora no le ha funcionado no lo sabemos y el otro problema que tiene yo digo toda la sociedad venezolana es el problema de legitimación del gobierno del presidente luego de las elecciones que llevó a cabo y que su periodo comienza a partir del 10 de enero hay cerca de 90 países que no reconocen la legitimidad del gobierno del presidente maduro y eso podría significar aislamiento y sanciones ¿cuál es la salida entonces? nosotros decimos que cuanto antes tiene que construirse consensualmente y de manera legítima una hoja de ruta que nos permita a los venezolanos todos dar un debate democrático cuyo centro sea los problemas del pueblo y para eso el pueblo tiene que ser el protagonista y la democracia representativa tiene que aguantarse a un lado y darle paso a la democracia protagónica participativa y de corresponsabilidad la democracia directa donde los ciudadanos no se representan sino hablan por sí mismos ese escenario tiene que ser el epicentro de cualquier salida nosotros estamos postulando eso esperamos crítica ya nos han hecho alguna esperamos otra hoja de ruta vamos a confrontarlo pero en este mes y medio que queda ya que a que termine el año estos dos meses que quedan ya que a que termine el año nosotros los venezolanos deberíamos tener un acuerdo mínimo para salir del laberinto profesor muchas gracias por venir gracias a ustedes agradecemos también a la productora de visual para la iluminación del set hasta la próxima gracias